hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso por supuesto como han estado espero que de lo mejor de lo puesto de lo más que puedan estar cracks como se los digo siempre y en vez en verdad espero lo estén pasando muy bien el día a la tarde o la noche de hoy chicos porque miren ha llegado el día donde analizaremos al nuevo mutante mensual que se aproxima a la tienda pues correspondiente a este mes de mayo chicos ya el mismo día de mañana estará llegando lo que es el mutante hacer nada este mutante galáctico con mítico que obviamente como he dicho lo vamos a analizar el día de hoy para ver qué tal es si vale la pena o no vale la pena les recuerdo que este mutante llegará pues como siempre al precio de mutante mensual su versión básica por 10 dólares y lo que es su versión en oro por tres mil de oro chicos así que empecemos con su análisis porque ya el mutante desde hace un par de días están sus estadísticas concretadas así que podemos ir a la mutopedia directamente chicos y aquí lo ven galáctico con mítico chicos nuevo legendario mensual de tienda lo que es el ayer nal busque lo que es la pronunciación en francés se podría decir que es de donde viene celsius pero se pronuncia igualmente así ayer pero bueno claro obviamente con su acento pero ayer nal ayer nal ayer nal así era directamente me lo dijo el google traductor y si me lo dice es cierto chicos así que chicos ayer nal mutante legendario galáctico con mítico que posee la habilidad de absorción de vida y ojito que su ataque galáctico es un daño múltiple así que estadísticas chicos posee una velocidad de 6.06 obviamente una velocidad poco más allá de lo intermedio una vida total de 2746 ya en la vida ya estamos fallando el daño de su ataque múltiple es de 822 puntos algo elevadito el daño individual que es el ataque mítico es de 1644 ojito nada mal ese daño pero ojo quédense porque tiene un plus tiene más daño de lo que parece es lo que me quiero referir ok habilidad de absorción de vida desde un desde primer lugar se le ve de un 12 por ciento pero el mutante al alcanzar el nivel 25 su habilidad de absorción de vida aumenta a un 24 por ciento sinceramente pones un porcentaje malo para no decir normal ok chicos daño real este este mutante tiene un par de aumentos tanto en su daño múltiple como en su daño individual no son la gran cosa pero si se llegan a notar así que es importante el daño múltiple he dicho que de 822 pues el daño real de su daño múltiple es de 862 puntos hay como ven 40 puntos más en múltiple en realidad se llega a notar así que bueno pega un poquito más y el daño individual chicos de 1644 puntos que es lo que indica pasa a tener un daño real de 1697 aproximadamente o sea ya casi los 1700 puntos así que chicos opinión final del asher dar pues obviamente chicos es un mutante que ok daños increíbles no te lo voy a negar en esa velocidad hay mutantes que pegan así sin problemas asteroides gestal pega de individual esos 1800 bueno casi 1900 de daño múltiple pues ese ese es casi el daño múltiple el asteroides gestal o sea vamos a tenerlo en cuenta que pega como un daño un asteroide gestal pero de múltiple pero de individual si se queda atrás del lo malo del mutante chicos que muy poca vida para el meta actual la velocidad no le da para contrarrestar varias cosas y la absorción de vida no le ayuda más que todo tiene una vida baja con una absorción de vida de porcentaje bajo obviamente no necesita un porcentaje exagerado porque él no tiene una vida suficiente para decir guau no con un 50 por ciento serviría no porque no tiene la vida para pues para aprovechar y curarse ese 50 por ciento se tiene el porcentaje exacto pues para curarse completo digamos lo que puede ocupar de daño chicos pero cuál es su otra debilidad aparte de la poca vida aparte de la mala combinación de habilidad con su vida aparte de que la velocidad no le da para el meta porque por lo menos te serviría para conteriar qué cosa exactamente no existe algo mucho que conteriar por así decirlo obviamente puede conteriar veloces por su múltiple al estilo pues se usa spin fury te lo topas en una defensa madre de dragones te llevas un tanque a este mutante lo armas correctamente y pum de un múltiple a lo mejor te lleves dos de tres sin problemas pero ya depende de la combinación pero cuál es su otra debilidad chicos su combinación de genes y eso complementado a su combinación de ataques porque porque ok el mutante está potente en daño puedes conteriar cybers perfectamente pues se diría que sí pero a la vez no porque porque tiene poca vida aunque eso no es lo importante sino que su ataque que le hace conteriar cybers o somorfos es múltiple por lo cual no te puede asegurar un combate en un uno contra uno solamente tiene el ataque mítico individual que te ayudará a contrarrestar a los mutantes necros que no existen en el juego así que es un ataque medio inútil pero solamente tendría la función de conteriar galácticos y ya saben que los únicos galácticos que se ven en el meta ya sabemos que es el asteroide gestal por lo cual el asteroide gestal a ti te da counter si counter sin problema o sea te da one shot y tú tú no te dan a ti no te da el daño a ti no te da el daño bueno obviamente equipado correctamente si puedes llegar a guanchotear un asteroide o sea el mutante pega chicos el mutante tiene muy buen daño individual lo que es que con su combinación de habilidad y ese tipo de ese tipo de cosas te conviene tener otro mutante obviamente puntaje final pues obviamente el mutante diría que es un 5 de 10 o sea el 5 llega hasta 5 de 10 es por el daño o sea el daño está potente pero la velocidad no lo ayuda no lo ayuda a la vida no lo ayuda a la combinación de ataques tal vez si el múltiple el múltiple fuera mítico y el galáctico un individual ok el mutante lo cambiaría totalmente totalmente en realidad para pues ser un counter directo de un gen en específico así así mismo no puede ser un counter específico de algo así mismo no puede ser counter de algo en específico y bueno sin mencionar la absorción de vida que sinceramente mutantes con poca vida ya sabemos que no va o sea o a tu mutante de poca vida o le dan one shot o no no me entienden ese es el problema del mutante ojo tiene una skin bastante buenarda obviamente chicos les recuerdo que yo compraré este mutante y tendrán vídeo platinando lo y tendrán vídeo de pvp para que sepamos concretamente cómo funciona pero ok para aquellos que lo vayan a comprar cuál sería la mejor combinación de orbes para el chicos pues para mí la mejor sería la de velocidad ataque y vida obviamente el orbe de velocidad es para eso mismo para que no te dobleguen los 11.11 como zeus spin ya saben ese tipo de mutantes y el orbe de vida porque si es verdad que se puede quedar corto de vida aunque cuidadito en una segunda combinación se le puede poner sin lugar a dudas velocidad full daño sería mi segunda recomendación de hechos para hacer o sea para hacer 100% guancho de múltiples a esos veloces simplemente lo veo por allí pero claro es preferible llevar a otros mutantes para eso hay otros mutantes que pueden hacer ese rol sin problemas que tienen más daño que tienen más cositas y ese tipo de cosas y bueno una tercera combinación que se me ocurrió pero esto ya sería para para trolear que yo creo que es la que yo voy a probar es la de escudo escudo y ataque sinceramente me gustó su daño y me gustaría probarle la combinación de escudo lo que pasa es que claro el mutante se queda corto en vida pero lo importante es el daño para el tema de aplicar escudo así que yo creo que lo probar le probaré esa combinación en mi vídeo porque tiene buena pinta lo malo es que como es dicho este mutante no hay no hay algo a lo que él pueda hacerle counter en el meta porque porque ya hay galácticos que cumplen su rol pues mejor no obviamente asteroide ánimos de realidad e incluso el estelio puede ser mejor en ese caso pero en realidad los daños están potentes así que chicos déjenme en los comentarios qué opinan de este nuevo mutante mensual de correspondiente a este mes de mayo el asher nar obviamente un mutante que me agrada que me agrada pero que obviamente para el meta no va a funcionar muchos decían que este iba a ser el counter de las imot pero ya saben que celsius para cuando saca un mutante roto el counter sale al año no al mes no a los dos días siguientes la gente en verdad creía que iba a ser counter ojo no en modo burla yo les decía que es imposible que pues que saquen el mutante ya los dos días ya tengamos el counter jamás en la vida va a pasar con celsius jamás en la vida pasa pasa al año al así que no se les olvide eso así que ya saben chicos no olviden dejar este poderoso like a suscribirse chicos activen la campanita para no perderse del vídeo cuando me toque comprarlo y platinar lo y obviamente cuando toque probar su vídeo de pvp para ver el máximo potencial y a ver si encontramos ese rol de los que hemos mencionado así que sin más nada que decir pues vamos rapidito a los saludos y le enviamos un grandioso saludo al primero de los comentarios de un vídeo anterior y es para el veloz del amigo tiago fragoso mega saludo que se lleva el grandioso miembro del canal jeffrey david uno más para el crack de hamilton ramírez mega saludo para el papu y miembro del canal alex juárez para ti por supuesto para la poderosa moderadora y miembro del canal mariana ávila primero de los comentarios de otro videito para ti que no se me olvida darwin medina ramírez saluditos para el crack de carlos en gg y por último pero no el menos importante mega super poderoso saludo para el crack de juan de moya también grandioso miembro del canal así que chicos como lo he dicho espero les haya gustado el vídeo que les sirva y es lo principal y bueno ya nos veremos en un vídeo más de m gg adiós y ¡Suscríbete!